La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra 12 soldados adscritos al Batallón de Infantería Nº 15 Francisco de Paula Santander, en Ocaña, Norte de Santander, por presunto abuso de autoridad. La medida cobija al cabo segundo Gabriel Balbuena Arias y a los soldados regulares Brian Álvarez Mercado, Daniel Álvarez Sánchez, Luis Fabián Barrios Arrieta, Orlando Beltrán Castro, Franklin David Caro Romero, Carlos Andrés Castillo de León, Luis Carlos Centeno Díaz, Jairo Yamir Chinchilla Colmenares, Dener Cuesta Herrera, Jan Padilla Anaya y Carlos Santander Flores. La Procuraduría Provincial de Ocaña busca establecer si los investigados podrían tener responsabilidad disciplinaria frente a los hechos ocurridos la noche del 24 de noviembre de 2018 en el puesto de control militar del aeropuerto Aguas Claras, donde una mujer resultó herida con cuatro impactos de bala mientras pasaba por la zona en motocicleta. El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Los disciplinables podrán ser escuchados en versión libre.